Para los dueños de una carnicería en Cañuelas Una camioneta policial, esta que están observando Se incrustó por el frente, generando un destrozo total A este comercio de larga data, porque fue fundado allí en 1966 A los dueños los conocen de toda la vida Está trabajando Mercedes Mora en el lugar Mercedes, ¿cómo te va? Buen día ¿Nos escuchás? Ahí están viendo las consecuencias De esta camioneta Nissan Frontier, se ve la patente Que terminó dentro del local, rompiendo todo a su paso Tal como se puede ver en la foto Los mismos dueños dicen, nos rompió todo, nos arruinó Tres bateas, una heladera grande ¿Saben lo que fue esta? Una heladera de carnicería De esas que están en los comercios Las paredes, las gancheras, las balanzas A ver, Mercedes, ¿estás allí? Ahí estás Sí, a ver si nos escuchamos ahora, Guille Ahí está, perfecto, creo que ahora sí me estás escuchando Mira, estamos en Máximo Paz Que es justamente aquí en Cañuelas Para contar un poco la situación Cómo se da este hecho, porque como bien contabas Fue cerca de las doce y media de la noche Había un solo patrullero Aquí en la comisaría número dos Que estamos en una zona bastante comercial Justamente de aquí, de Máximo Paz Y por suerte fue a las doce y media de la noche Porque si no esto podría haber sido un desastre Esta mujer, policía, un oficial Que está en función hace diez años En esta comisaría Que justamente se dedica a lo que es La atención al público Aquellos que vienen a hacer una denuncia La encuentran del otro lado del mostrador Ella no está autorizada para estar en las patrullas Porque no tiene licencia de conducir Por eso su parte es más administrativa Se sube a la camioneta Para poder estacionarla sobre la vereda En la entrada principal de la comisaría Hace una maniobra hacia atrás Correctamente Llega hasta prácticamente La vereda de enfrente Que es la vereda de este comercio Y después quito Poner primera y avanzar Es ahí donde hace mal la maniobra Y termina impactando directamente en este comercio A ver, y en la comisaría o en la carnicería Ahí vemos Estos son los damnificados ¿Podemos hablar con alguien? Porque están frente a frente Sí, nos vamos a acercar a Julieta A ver, dale ¿Qué tal? Y mira, vamos a ir tratando de mostrar Qué es lo que quedó, Julieta ¿Qué tal? Muy buenos días Estamos con Guillermo Andiro en vivo Julieta, ¿les destrozó el local? Sí, así es ¿Tengo que dar otra vez la nota? Sí, así es Nos destrozaron todo el local Bueno, ahora Lo que hicieron fue Sí, por favor, pasen Fue trasladar absolutamente las bateas Que estaban acá Esto era todo vidrio, como verás De estas eran tres Había acá una muchísimo más grande Más larga Que cubrió hasta allá atrás Porque, Guilla, acá donde nosotros Nos estamos moviendo Estaba el patrullero Llegó prácticamente hasta el fondo del local Incluso, fíjate Arrastra todos los mostradores La heladera, todo Y termina impactando incluso en la pared interna Mechi, una Tira los dos Que acá hay que tener muchísimo cuidado con esto Sí, las gancheras Las gancheras las tira Rompe ahí Esta heladera, como verán acá, también está toda rota Destrozada La sierra esa es antigua Muy antigua Desde el... O sea, cuando estaba mi abuelo Por eso te digo que la carnicería ya está del 66 Es una sierra que rompieron Tenemos un horno ahí que también está torcido Si lo ves Es un horno de acero inoxidable Y llegaron a la puerta del fondo Que ahí también rompieron un pedazo de pared Ahora lo que se hizo Bueno, se trasladaron las bateas más que nada Porque, bueno, ya está viniendo para acá Un chico que es el que nos va a reparar La persiana, ¿cierto? La cortina Y también... ¿A qué hora fue, Mercedes? Vamos a hacer un presupuesto para hacer todo el frente nuevo Por suerte ¿Fue cerca de las doce y media de la noche? Exactamente A mi mamá le avisan a la una Un chico de acá del pueblo Que justo estaba pasando Le va a avisar a mi mamá Y mi mamá me llama a una y media Y yo me vine rápido para acá Claro ¿Julieta, escuchás? Anchi, creo que me quería preguntar Y de paso también le voy a poner un retorno Me voy a cruzar Sí, Mechi Para que pueda escucharlos Una carnicería fundada en 1966 Imagino que pensaba Qué placer tener la comisaría en frente Y nunca pensó Que iba a ser la misma policía A la que les terminaba arruinando el local ¿La camioneta era automática O directamente no sabía manejar la policía? Porque después se hizo cargo de lo que hizo ¿Julieta? Sí, buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, no, no Era caja manual Caja manual Inclusive nosotros tenemos caja automática Tenemos caja manual Manejamos todo Pero esta chica no sabía No sabía manejar directamente Y ella, al ser de oficina Tenía que darle la llave A la persona que está a cargo O sea, a los choferes Viste que ahora pusieron choferes Para que muevan las patrulleros Y patrullen la zona Bueno Ella lo que tenía que hacer Era darle la llave al chofer Agarró la llave Se sube a la camioneta Como les habrán mostrado en imágenes Ya acá los chicos Divide una calle O sea, es una avenida Sí, sí, sí No es chiquita No había nadie en ese horario La chica se marcha atrás Y le da con todo Y bueno Evidentemente no sabían Fue una destrucción total No fue ni parcial Ni nada Fue total Sí, te escucho ¿Cómo te va? Te habla Luis Germondino A ver, estoy viendo el desastre ¿Cómo está, Guillermo? ¿Cómo está? Hace casi 60 años Están allí O sea que conocen A todo el mundo Y a ustedes los conocen ¿Conocés vos a la chica Que se llevó a la camioneta? ¿Al comisario? Digo, porque No ¿No conocés? ¿Sabés por qué? No los conozco De hecho, en un momento Acá en Máximo Paz No sé si se acuerdan De la tragedia de Monte Sí De Monte o de Lobos fue Cuando chocan a estos chicos Que los matan también Que les hicieron una persecución Sí, sí Bueno, los transfirieron acá A Máximo Paz A ellos en ese momento Después no sé dónde terminaron Ahora Y no sé si están acá Creo que ya no Perdón, Julieta Porque no es más que cruzarse Y decir, muchachos ¿Me van a decir Cómo me van a arreglar todo esto? ¿O estamos en problemas Porque es la policía Y no nos tenemos que meter? Digo, lo estamos ¿Están tratando con abogados? Porque ahí los arruinaron No, sí, por supuesto ¿Qué van a hacer? No, por supuesto No, no, no Ya está todo Es como yo comenté En el programa anterior Yo también soy estudiante Ya voy por el segundo año De contabilidad También estudio algo de derecho Y justo tengo una amiga abogada Recibida hace años Que vino ella Porque al principio No nos querían tomar la denuncia Nos labraban un acta Más que nada Pero no nos tomaban la denuncia Pero, perdóname Para, para Hace un punto ahí, Julieta No se querían hacer cargo O sea, te rompió toda la policía Y esa misma policía Y esa misma comisaría No te quería tomar la denuncia Viendo lo que te habían hecho Lo que me decía El señor que estaba a cargo En ese momento Que es inspector ¿No? Porque tampoco estaba el jefe No había muchos oficiales? Era que primero Tenían que labrar un acta Y que después Nosotros teníamos que llevarlo a la fiscalía Mientras que yo sé Que no es así Que nos tienen que tomar la denuncia Y después Tienen que meter al fiscal Y todo Y tienen que hacerse cargo De hecho Yo pido hablar con la oficial Que fue la que chocó Estaba en un estado de shock La contuve Le dije No te preocupes Sé que te van a iniciar un sumario Pero te vamos a dar una mano ¿Es jovencita? Tiene 29 años Bueno, es joven ¿Reconoció no saber manejar? Sí ¿O fue una distracción? ¿Qué te dijo en el momento de shock? En el momento Dijo que disculpemos Que no se lo imagina Que pensó en las hijas Ella quiso poner primera Bueno, puso reversa Y se llevó la carnicería ¿Le hicieron un control de polemia, Julieta? Exactamente ¿Le hicieron un control de polemia? Eso es lo que quería recalcar Que Eso es lo que yo quise recalcar antes Y no tuve tiempo Justo en el programa anterior Que yo pedí Que se le haga un control De alcoholemia y de drogas No se lo hicieron Y después Cuando volvemos con la abogada O sea, cuando cruzamos Porque limpiamos todos nosotros Cuando cruzamos nuevamente Con la abogada Pregunté por la oficial Y se había ido a la escasa Porque estaba con muchísimo estrés Ahora volvió la policía Tomó unas fotos del local Para ver cómo había quedado Para agregar al sumario Y le pregunté nuevamente Cómo se encontraba la oficial Y me dijeron que todavía Se encontraba en un estado de shock Lo que pasa es que Ellos lo único que hicieron Fue llevarla A aplicarle un calmante O sea, ni siquiera tuvo contención Creo yo De parte de sus compañeros Porque la contención Se la di yo Sí Eso también lo quiero recalcar Nosotros como familia Estuvimos al lado Los patrulleros Como cualquier otro vehículo Tienen que tener seguro Digo, tienen que tener Porque a veces puede ocurrir Que la policía no pague Lo seguro Esté retrasado Que yo Pero no importa Vamos a suponer Que está todo en regla El seguro Te lo tiene que pagar Todo Por completo Al ciento por ciento Más allá de la sanción policial Que tiene que haber Para el efectivo policial Para el comisario Y todo esto Porque esto es así Ahora te pregunto algo más Vos mencionaste algo Del tema de Monte Y los policías de Monte No me quedó demasiado claro ¿Qué era lo que contabas vos? Claro, no sé si te acordás Sí, sí, el caso De la masacre de Monte No sé si te acordás De la tragedia Sí Exactamente Esos policías En un momento Los habían transferido acá A Máximo Paz A la comisaría de Máximo Paz Ah Después no sé Si los sacaron No sé Creo que no están más acá Sí, igual Igual hay policías Que están Pero los habían mandado para acá Están condenados Como por ese caso Así que Bueno Imaginamos que no son Sí, algunos Otros estaban acá Exactamente De esa comisaría Sí, la comisaría La limpiaron toda Digamos De alguna manera Para decirlo así Vuelvo al caso de ustedes Exactamente Vuelvo al caso de ustedes Ustedes hablaron ¿Ustedes hablaron con fiscalía? Sí, con alguien Porque a ver Hacer una denuncia En la misma comisaría De donde se produjo El hecho No es demasiado conveniente Para ustedes No, ya traje a mi amiga Que usted es abogada Como te digo Hace ya más de 20 años Ella acompañó a mi papá Por ahora Lo que vamos a hacer Mi papá no quería nada No quería que la paguen nada Pero yo le que no Julieta ¿Tu viejo es el fundador De la carnicería? El que la fundó Sí, los escucho ¿Cómo? ¿Tu papá es el que la fundó La carnicería? No, no, no Mi papá ya está No, no, no Estuvo mi bisabuelo Mi abuelo Y después mi abuelo O sea que viene Y ahora mi papá De familia Mi pregunta Apunta a lo siguiente Porque digo Después los medios se van Te arreglan todo Pero tenés a la comisaría Enfrente Digo, estaré Dame un segundo Por favor Dame un segundo ¿Qué pasó? Dame un segundo Dale, dale, dale Má Má Llegó la mamá A ver, Mecha Contanos vos A nombre de papá Está la gente del municipio Entiendo Ah, bueno, a ver Ya para poder ayudarlo No, la factura Sí, o sea A nombre de papá No, no, no Ah, claro No, no La factura es un presupuesto Que nos van a pasar De la cortina metálica Porque el municipio Ya vino Y se hace cargo de eso Se hace cargo del frente O sea, se están ocupando Julieta Es una destrucción total Ok Y del lucro cesante Julieta ¿Quién se hace cargo? Porque de acá A que te recuperen Las heladeras La persiana ¿Quién te lo paga? El municipio Hoy mismo Bien Pero gracias a la movilización Que se hizo Claro Claro, claro, claro Bueno Bueno